Creo que todo este uso de las no noticias es continuo y lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué me están contando esto? ¿Qué aporta de nuevo? Y además esa recreación sobre estos temas tan tremendos. No se piensa en la familia, no se piensa en realmente en que muchas veces se está alertando precisamente a los delincuentes. Porque se están a veces dando informaciones que dicen, oiga, pero es que claro, si estamos diciendo esto, usted está... Es decir, hay allí para, ya digo, para no extenderme, se está haciendo uso claramente de lo que hemos dicho antes. Eso no es información, eso es espectáculo. Y es un espectáculo que prima el conseguir, ya digo, audiencia, que entra dentro de esta aceleración mediática, ya digo, de que necesita consumir, consumir, consumir el monstruo, ¿no? Y al mismo tiempo con una visión, ya digo, muy cortoplacista, muy mercantil, y entonces esto, pues, como es eso, tiene impacto, ¿no? Y tal. Entonces, claro, la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es decir, oiga, yo voy a perder tiempo viendo esto dos horas. En estas dos horas no me podrían estar contando muchas más cosas que están pasando en el mundo importantísimas que realmente tienen que ver con la construcción del mundo, que es para lo que estamos los medios, para colaborar en que la ciudadanía sepa lo que pasa, ¿no? Entonces, pero claro, ahí la responsabilidad sin duda es compartida, pero mayor poder, mayor responsabilidad. Es del medio que decide tomar ese derrotero, que en este momento lamentablemente son casi todos, ¿no? Sobre todo las televisiones, evidentemente. Los periodistas que entran en ese juego, ¿no? Que realmente, bueno, pues, en fin, su conciencia y su compromiso ético, etc., les permite estar hablando durante dos horas de las no noticias, ¿no? Pero también el ciudadano, porque en definitiva en la tele el mando a distancia lo tenemos cada uno, ¿eh? O sea, que si esos programas no se vieran, realmente se acabarían, porque realmente su vocación, ellos no lo hacen porque piensan que tenemos que hacerlo, porque esto le conviene a la ciudadanía saberlo, que va para nada. O sea, que eso se probó en aquella vez que hubo el caso precisamente con Marta del Castillo, ¿no? De que se había entrevistado a la madre del muy improbable asesino, etc., etc., se le había pagado, o sea, por esa entrevista, ¿no? Y entonces hubo varias marcas comerciales que retiraron la publicidad, ¿eh? Se dejó de hacer inmediatamente ese tipo de entrevistas. Por tanto, tenemos mucha fuerza los ciudadanos. O sea, que eso creo que es un ejemplo clarísimo, que está muy bien que lo haya puesto, de, ya digo, uso puramente mercantilista, ya digo, y sin ningún tipo de cumplimiento del objetivo de los medios de comunicación, que es entretener, pero de forma sana, propiciando, ¿no?, el enriquecimiento personal, ¿no?, y de informar, dando aquello que se tiene que, contando aquello que el ciudadano tiene que saber, ¿no?, y formar, ¿no?, dándole todos esos elementos que de otra manera no tendrían. Y con el tema de Corea del Norte, pues, lo que usted ha captado es lo que es la realidad. Siempre tenemos que preguntarnos, cuando se habla de algo, decir, vamos a ver, ¿por qué nos están contando esto ahora y con tanta profusión? ¿Por qué el señor Trump ahora le da, cuando había dicho además, es decir, ejemplo más de que no tienen, en fin, de que va a hacer, pues, lo que en cada momento le convenga, etc., etc., sin tener nada que ver con el interés común, ¿no? ¿Por qué ahora manda esas fragatas allí y tal? Bueno, pues, porque ahora estamos hablando todos de Corea del Norte y ya no hablamos de todo lo que nos está haciendo en Estados Unidos y de todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y Corea del Norte realmente es peligroso, porque, hombre, jugar con material nuclear, ¿no?, por mucho que no lo tengas nada desarrollado, porque no es peligroso en cuanto a su eficacia, ¿no?, porque el programa nuclear, bueno, estoy he estado dos veces, ¿no?, y evidentemente no he visto el programa nuclear porque nunca me han llevado, pero sí que se sabe que no tiene una eficiencia, o sea, en fin, que tenga que hacerte ver que pueda llegar un misil, como ellos dicen, a Los Ángeles o a Nueva York, a lo mejor a Japón en algún lugar, pues, podría ir, desde luego a Corea del Sur, probablemente sí, pero digamos que el problema de Corea del Norte está muy limitado, porque, para resumirle, Corea del Norte es su especialidad, que le inventó el abuelo, ¿no?, del de ahora, porque lo sabes, una saga, ¿no?, era crear crisis para que le pagaran para desactivarlas, ¿no?, y es un genio, ¿no?, en eso, crea el follón y luego todo el mundo, ah, tal, no sé qué, entonces, bueno, vale, pues entonces me dais esto, me dais lo otro, tal, claro, pues ayuda. Los chinos, claro, los tiene ahí, que siguen siendo el único apoyo que tiene, porque los chinos no quieren para nada que Corea del Norte se desplome, porque no quieren tener, pues, en fin, las fuerzas americanas, etc., tan cerca, ¿no?, tienen eso como un cojín, ¿no?, y hay una geoestrategia ahí muy clara. Estados Unidos le conviene que esté Corea del Norte, porque mientras haya el espantajo ese del miedo, tenemos a Corea del Sur con sus bases, a Japón cada vez más militarista, con más pretextos, ¿no?, para poder, pues, en fin, cambiar la constitución, etc., etc., ¿no? Entonces, el hijo hacía lo mismo, Kim Jong-il, y este hace lo mismo. Lo que ocurre es que, como sabemos, en las herencias, ¿no?, en las sagas familiares, el padre suele crear el imperio y lo hace todo muy bien, el hijo lo hereda y lo sigue haciendo muy bien, y el nieto ya... Entonces, pues, ahí puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Y que, bueno, pero ya digo, a mí me preocupa mucho más Pakistán, que en Pakistán también hay armamento nuclear, tienen mucho más, en fin, mayor eficiencia, y sobre todo, mientras que en Corea del Norte, como digo, se les puede comprar, porque es una élite absolutamente corrupta, y que lo que quiere es seguir perpetuándose, y ya está, los pakistaníes están en manos, en fin, de la ala muy dura del ejército, son unos fanáticos, o sea, y realmente ahí es bastante más peligroso. En cambio, pues, de Pakistán casi no se habla. Y esa percepción que tiene usted de que Corea del Norte... Pero fíjense hasta qué punto, no, posiblemente, Soli, ya acabo con esto, lo habrán recibido. La pregunta en realidad era, como que nos dejamos manipular por el enfoque que en este caso... Sí, sí, totalmente. ...que los medios españoles se han dejado... Claro, porque, bueno, porque los medios españoles vamos con el pensamiento único occidental, porque el gran problema, digamos, que hay ahora es la promiscuidad tremenda entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, que en lugar de estar separados y controlarse los unos a los otros, estaría en una promiscuidad total. Entonces, los intereses son los mismos, ¿no? Entonces, digamos que las grandes agencias de información, etc., pues, responden, en fin, a ese pensamiento único, ¿no? Y entonces, la versión americana, pues, es la versión francesa y la versión... Luego, hay algunas voces, no todo el mundo lo cuenta igual, hay algunos que lo matizan más, pero, desde luego, hemos seguido la línea. Pero, ya digo, no solo aquí, en Francia también y en Italia, etc. Vamos, incluso, pues, la BBC, que posiblemente ha hecho más análisis, ¿no? Aparte de la información, yo, la verdad, que la BBC no lo he visto exactamente, ¿qué ha hecho? La BBC, y precisamente la BBC estaba dando esas... Estaba dando el que ha sido una manipulación, es decir, esta... No, estaba también en... Estaba también, porque yo no... No, pues, por eso digo que es un poco, todos los medios se alinean en el mismo camino. Pero, la realidad del problema es que, efectivamente, se exagera y tal. Que tiene un cierto riesgo, hombre, pues, sí, porque, ya digo, tienen unos cacharrillos ahí, que, en fin, si se van de las manos, pues, algún peligro sí que tienen. Pero no se utiliza. Es decir, que estamos distrayendo la atención de otros temas mucho más importantes y en los que deberíamos estar mucho más atentos. Y, luego, además, se consolida esa idea de querer crear una sociedad permanentemente asustada, ¿no? O sea, cuando tú, realmente, una sociedad que tiene miedo, ¿no? Es más fácilmente manipulable, ¿no? Y ahora estamos en esos dilemas de la seguridad... Los populismos, exacto, con estas soluciones sencillas para los problemas muy complicados, con que todo el mal y todo el problema son los otros, ¿no? Siempre viene de fuera, es toda esa simplificación tremenda, ¿no? Entonces, esa manera de contarlo de Corea contribuye a eso, ¿no? A ese mundo exterior peligrosísimo, al rechazo, a lo que es diferente, a qué bien estamos aquí nosotros en nuestro riconcito y cuidado con tal. Es decir, que es muy complejo, que eso sería otro debate. Otro día, lamentablemente. Pero, vamos, que está manipulado... La locura de la gente es... Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y yo, como he dado una idea un poco negativa del trabajo periodístico, sí que les quiero decir que, además, si queremos...